Música Empezamos el tercer bloque y terminamos la nota con Jorge Ochenduska que nos habla sobre el boxeo Cuando fui por primera vez a Inglaterra con Ezequiel Romero dije bueno, llegamos a las grandes ligas y después te das cuenta de que no, de que ese fue el gran momento para ese boxeador y vos estuviste acompañando a ese boxeador pero no tenés techo, siempre hay algo más después viene... primero fueron el título argentino con el Tucurríos nominado campeón argentino, defendió tres veces el título argentino nominado al Firpo por uno de los mejores knockouts del 2015 después vino el título latino de Ezequiel Romero ganó el título latino, también nominado para el Firpo como la mejor pelea del año 2015 después vino el preolímpico de Palmeta nominado también al Firpo como el mejor boxeador de la Argentina y ahora se viene un preolímpico y dentro de poco tiempo se vendrá otra pelea en el exterior y siempre con el sueño de llegar a las grandes ligas de llegar a Las Vegas para pelear por un título del mundo nunca perdés la ilusión o el sueño de estar en ese lugar en ese momento lo que tiene el boxeo es que tiene una amplia variedad de posibilidades podés hacer desde los chiquitos que ahora empezaron la Federación Argentina de Boxeo empezó a tener boxeadores más jóvenes empezamos con las categorías 2000-2001 que se van a hacer las olimpiadas en el 2018 acá en Argentina y en el 2022 en Japón podés hacer un campeonato para juveniles podés hacer un campeonato amateur podés hacer una pelea profesional podés hacer un título argentino podés hacer un título continental podés hacer títulos del mundo todo tiene que ver con el apoyo que se pueda conseguir desde el otro lado el material humano está lo que falta es un poco de organización y un poco de apoyo y a partir de ahí lo que quieras sí, por supuesto, ya hemos tenido con Francisco Gali que es uno de nuestros representantes del Knockout Boxing hemos tenido algunos encuentros con gente de Córdoba dejame mandarle un gran saludo a Víctor Hugo Castro que está trabajando con los chicos de Córdoba y están trabajando muy bien Córdoba tiene un gran equipo en la categoría 2000-2001 están trabajando muy bien están siendo muy bien apoyados por la provincia, por la Secretaría de Deporte me alegro mucho por ellos porque esto hace de que crezcan los chicos y que crezca el boxeo mi referente en el boxeo a Milcar Brusa uno de los maestros que tuvo Argentina tuve la oportunidad de charlar con él de hacerle una nota en su momento creo que es una persona que te está enseñando constantemente a dirigir a un boxeador a llevar a un deportista a llevar a una persona después otro de los grandes referentes que tuve en mi vida en el cual pude trabajar durante 3 años con la selección fue Salverio Fuentes otro libro abierto en cuanto al boxeo aprendí muchísimo con él 19 campeones del mundo tuvo Milcar Brusa ha tenido panameños ha tenido puertorriqueños hasta inclusive ha pasado la llena Barrios por su sapiencia sí, sí un gran formador de campeones un saludo para la gente de la cumbre para todo Córdoba y para mi amigo Víctor Hugo Castro un gran saludo continuamos ahora con equinoterapia se acercó a la falda la fundación de equinoterapia San Juan que están trabajando muy bien en la zona San Juanina y charlamos allí con la presidenta Liliana Aguirre y con una maestra especial que trabaja y ayuda en la fundación que es Mariela del Valle Calvo desde la jornada de equinoterapia estamos acá con Liliana yo quiero que vos te presentes y que digas qué haces aquí y cuál es tu función dentro de lo que haces hola, qué tal bueno, primero muchas gracias porque de alguna manera a través de ustedes los periodistas se puede difundir esta actividad bueno, estamos acá somos un equipo de la fundación de equinoterapia San Juan convocados por Pablo del Centro de Ecuestro y La Falda y el Club Atlético La Falda y la Municipalidad de La Falda que realmente están haciendo un gran trabajo de equipo para que todo esto se pueda realizar la convocatoria es de difusión y de actualización de qué es la equinoterapia y la psicoterapia asistida con equinos y sobre todo el enfoque nuestro con Mariela es en esta convocatoria es hablar de lo educativo y deportivo y también, bueno como es informativo traer un poco los programas a nivel internacional de cómo se está trabajando y dónde está enfocado el equipo interdisciplinario lo que estuvimos escuchando más allá de aprender desde una parte técnica nos llevamos muchos valores nos llevamos conciencia y nos llevamos la necesidad de poder transmitir todo esto que escuchamos porque lo que justamente decimos siempre que los grandes proyectos pueden estar desarrollados por gente idónea pero por sobre todas las cosas gente que tenga desarrollado su corazón y creo que aquí en este espacio y con ustedes haciendo lo que están haciendo lo hemos notado así que nosotros desde nuestro lugar de Mix Deportivo queremos agradecerles agradecerles que nos enseñaron a ser mejores personas agradecerles la sensibilidad que tienen ustedes en transmitir y bueno por sobre todas las cosas no sé un último mensaje tuyo desde tu lugar por favor que si aprendemos y fortalecemos el trabajo de equipo somos las mejores personas coincidimos totalmente muchísimas gracias en internet viendo Mix Deportivo TV dentro de YouTube y allí van a encontrar este programa y también programas anteriores cuando comenzamos esta nota Mariela me dijo yo soy maestra a ver amplia un poquito más ese yo soy maestra bueno yo soy maestra de educación especial no pertenezco al mundo del caballo para nada tuve una inquietud como muchos de los que han estado acá una vez Liliana dio una jornada de información en San Juan lo leí en el diario así me presenté y me impactó así como creo que les ha pasado a muchos y descubrí que bueno es un recurso muy valioso y uno lo puede utilizar de manera muy creativa y llevar todo lo que hacemos en la escuela a hacerlo en otro ámbito fundamentalmente eso es lo que yo vi y bueno y una vez que me enganché en esto más allá de lo pedagógico que es para lo que uno ha sido preparada el tema de las familias que acá no hemos podido hablar pero mañana lo vamos a hablar cómo los padres han visto los cambios en sus hijos estos aprendizajes sociales fundamentalmente y bueno eso llevarse uno la gratificación de que bueno no enseñó a lo mejor no va a aprender a leer y escribir pero aprendió a valerse por sí mismo y a viajar desde la ciudad de San Juan al departamento Posito solo y de vuelta caminar preguntar cómo llegar y bueno un montón de cosas más que nos enriquecen lo que más destacamos cuando te escuchamos fue eso el poder lograr en un ser con discapacidad con capacidades diferentes como queramos llamarlo en la independencia lo importante qué herramienta importante como papás a los papás de esos niños de esos adultos es poder darle alas a su hijo para que ellos puedan volar y que tengan vuelo propio ¿sí? y no tengamos miedo de que lleguen a la punta del precipicio y se lancen a volar sí fundamentalmente que eso es lo que yo dije nosotros siempre cuando trabajamos en el área de la educación ¿no es cierto? ya en mi trabajo esto de que el padre tiene que entender que su hijo debe ser independiente que no le sirve que él le haga todo que sí por supuesto tienen que estar en otros aspectos como es la salud no desatender la parte de la salud de sus hijos pero esto tenemos que trabajarlo en forma conjunta tenemos que lograr que sean chicos independientes que puedan desenvolverse en un contexto en un club en una fiesta social en lo que sea y bueno y por supuesto teniendo sus derechos y también sus obligaciones porque acá hay que hablar también de obligaciones ellos tienen que entender el cumplir normas porque son parte de una sociedad y es lo que queremos educamos con el ejemplo y eso es fundamental pero por sobre todas las cosas así como le agradecía a tu compañera te lo agradezco a vos nos vamos llenos porque alimentamos nuestra alma en el día de hoy así que muchísimas gracias para nosotros del medio deportivo tarea cumplida para la maestra creo que también por supuesto diariamente muchas gracias handball en la biblioteca femenino y masculino grupos a partir de los 9 años martes a partir de las 17 sábados a partir de las 14.30 te esperamos vamos ahora a una pausa un breve corte y enseguida volvemos con Mix Deportivo